¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Empecé un poquito más temprano hoy Estamos aquí en el Inmortal Fenyx Rising Tengo que hacer algo acá La vez pasada Rescatamos un chico que nos dio el oráculo Que nos dio nuestro horóscopo Y pues ahorita vamos a seguir con Esta parte que tenemos que al parecer Conseguir pelotas Ok, queremos entrar acá Oh no Para allá Ok, entonces Intuyo que tenemos que conseguir esas pelotitas Ok, aquí hay una ¿Vamos a jugar gato? ¿Vamos a jugar gato? Ah, ok, ok O sea, tengo que conseguir las piezas en las que va Ok, ya entendí Ya entendí, ya entendí Entonces eso era lo que no había entendido la vez pasada Que estaba todo perdido Ah, pues ya estaría, ¿no? O sea Carguemos eso Y faltarían dos más ¿No? Faltarían dos más Así que vamos aquí adentro Este, ya por fin terminaron las piezas Eh, ya Ya no hay más videos especiales Eh, estuve haciendo bastantes como videos especiales Por las fechas navideñas Y cosas así Así que Pues No, no había regresado a los juegos Y que estábamos jugando Y ahorita vamos a dedicar específicamente a estos Eh, para poder avanzar en las series del canal Y de poco en poco irlas dejando O sea, porque Hay bastantes series que tenemos bastante avanzadas Hay otras que Ok, no Ok, aquí no iba Aquí ¡Bien! Ok, falta una Falta una ¿No será esa? Au Vamos a recuperar energía Pero, Fénix Estamos en el techo Nada puede salir mal en el techo ¿Será acá arriba? O de aquí vengo No, creo que de aquí vengo Creo que aquí fue lo del El este Y ahí hay algo Pero Bajemos normal Ok Deja de trepar, porfa ¡Ay, carajo! Recupera tu energía Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ok, conseguimos mucha energía Pero ¿Dónde está la última pelota? No No, es esta No Ok Ok Ok, entonces ¿Y tú yo que entonces tendré que estar acá dentro? ¿Qué onda? Ah, ok Ya te he dicho el cambio Ok Ya te he pasado el cambio Gracias, pa' Sí Gracias, pa' Este Ah La necesidad ¿Para qué? O sea, nos falta una Pero ¿Dónde está? Ok No creo que esté por acá otra vez Aquí ya recorrí Ok Ok, aquí conseguimos una Eso fue con las flechas Igual Y si le doy la vuelta Ok Podría hacer algo aquí Puede ser que... Puede ser que... No Entonces me falta una piedra más Ok Buscamos una piedra Porque no hay nada más griego que estar tallando piedras Es... No sabes lo feliz que estaría la roca dentro de la cultura griega Sí, sí, sí A ver, aquí ¿Será aquí? Pu-es... 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 No Pu-es... Pu-es... No Ah... Ok, entonces sigamos buscando. Ok, entonces sigamos buscando. Ok, si llego, si llego, si llego, si llego. Ok, por acá ya estuve. Vamos a ver si hay por acá arriba. Ok, entonces... Igual y por la entrada rota... De aquí ya agarré el cofre, pero... A ver, ¿será que...? Ah, carajo. O sea, intuyo que tengo que darle ahí, pero... ¡Puta mosca! ¡Ay, una puta mosca! ¡Ay, una puta mosca! ¡Joder! Es una mamada, pero... La única forma en la que se me ocurre que se salga... Va a esperar a recuperar energía otra vez, al parecer... Está castrando mucho esta puta mosca. ¡Hay una puta mosca que no me deja en paz! Ese... Ese... ¡No! ¡No! O sea, podría ser... Que es una jalada el hecho de que rodeado tanto fuego tenga que dar una curva tan... Tan pronunciada... Pero si no, no se me ocurre de otra forma. Prenderse fuego hasta acá... ¡Llega! Ok, cerca... Ok... ¡Joder! Vamos a estar lanzando flechas... Que no sé pasarme esta chingadera... Que no sé dónde estás... No, es que no me da la curva. ¡Uf! ¡Ah, cerca! No, da la curva, joder... O sea, que es una jalada que tenga que dar una vuelta tan larga... No creo que tenga que dar una vuelta tan larga, pero... Ok, si no la cago, llega. ¡No! ¡La cagué! Ok, llega... No, es muy complicado... Es muy complicado... No creo que... No creo que... Es muy complicado... No creo que... Que no logro subir... O sea, si estoy aquí O sea, tampoco Pero Pero más o menos Está siendo demasiado complicado Ahí está, fuego A ver, aguanta de huevo ¿Tengo que estar yo? ¿Tengo que estar yo? ¿Tengo que estar yo? Ahí está Ahí está, ahí está O sea, si lo podría hacer en dos pasos Ya la hice Pero... Llega No Pues no tengo idea, ¿eh? Conseguí un casco nuevo, ¿no? Hola Tengo miedo de mostrar mi cara en público La única cosa que no he intentado es ir hasta allá ¿Será que estos pájaros son reales? Solo son escenografía Pues se alenta cuando mi flecha va para allá Así que... Ok, tengo cristales Toma Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ves, todo funciona ¡Me pillaste la espalda! Vamos, tenemos que escondernos ya ¿Qué era ese monstruo? ¿Por qué tienes que repetir las cosas dos veces? ¡El gran inventor! Están chidas las alas nuevas, ¿eh? Tampoco vayas al aseo durante las turbulencias Así conseguirías llegar a tierra firme sin sobresaltos O eso espero Ojalá no te mueras, churri Primero me robas y ahora te da por salvarme ¿Por qué? ¿Qué onda con la voz de Fénix? ¡Esta es muy extraña! No entendí la mitad de la profecía Pero si el oráculo estaba en lo cierto Adalit en la cima Eres la única persona que puede evitar A ver, a ver, a ver ¡Yo soy quien hace las cosas! ¡Tú no! ¡Con la ayuda del heraldo alado! Espera ¿Heraldo alado? ¡No puede ser! ¡Tú eres... Hermes Me encantan las verdades a veces Los trucos y correr por la playa ¡Oh! ¡Es Hermes! ¡Es cool! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Espera! ¡Entonces te corres muy rápido! ¡Mierda! Sabía que no debía decir mi nombre A ti te pasa algo en la cara Porque se te ha vuelto a aflojar la matrícula ¡Vuela hasta la isla! ¡No! ¡Es que se me corre el maquillaje! ¡Te estaré esperando! Y de ese modo Hermes desapareció Hermes desapareció Fénix se quedó contemplando Las cimas y valles De la isla áurea Al otro lado del estrecho El vasto camino Hacia su verdadero destino Se extendía en toda su longitud ¿Cómo? ¿Que esto solo era el prólogo? ¿Cómo se puede tardar? ¿Espera? ¿Que llevo dos capítulos del puro prólogo? ¡Ah! El deseo tardó menos en llegar a casa Está a punto de saltar Calla y escucha No String Ok El yeo Siguiente El fútalo Ok Felicidades value атов Exacto É Left 2 Monet ha At Ay, qué bonito lugar, ¿no? Voy a recoger florecitas Me gustan las flores Oh Oh Oh, cool Caballo Ah, con este espliteo Arremos honguitos para estar bien drogados De pronto La majestuosa imagen de un animal salvaje Llamó la atención de Fénix Si quería domar a esta... ¿No será el ciervo de Ceringea? En las nalgas ¿Por qué estás susurrando? Porque no quiero que se asuste y huya ¿Qué te has tomado? ¡Ah, la verga! Pasa un poquito de droga ¿Será el ciervo de Ceringea? ¿Será que... Si les doy Si les doy Sí, sí llega ¡Tómala! O sea, ni siquiera tengo que preocuparme Los voy a matar desde aquí O sea, si me das flechas ilimitadas Y puedo estarles dando ¿Qué necesidad tengo yo de ir hasta allá? ¡Auch! En la mera oreja O sea, igual y porque Sí les bajo más Pero... ¡Hola! Uy, buena ¡Ah, el hijo de puta! ¡Me está lanzando piedras! Espera, ¿y para empezar ¿Qué es esto? O sea, porque acá ve un oso Ok, ¡ah, un cíclope! ¡Ah, aquí está el otro osito! ¡Ochitos! ¡Toma! ¡Ah! 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 Es mejor meterse la cruda que tragar viendo estos granijos de puta O sea, las malas me puedo quedar disparando, o sea, va a tardar una eternidad y media, pero... O sea, de que al final se muere Hola A tu carita Pobre oso, güey, o sea, estoy acribiando un oso a... O sea, de que al final se muere Oh, o sea, y a un golpe me mató, eh, a un golpe me mató Tu historia ha terminado Pues sí, vamos a cargar la más cercana A ver si ahorita que hice la caída, creo Espero No mames, que eso solo era el prólogo, güey Ya no le voy a jugar albergue What the... Y se marchó y a su barco le llamó libertad Se fue Se fue Se fue a la verga What the fuck Norka, nunca vi ni espere ver A un putoso bola A la verga, aquí son dos. A la verga, aquí son dos. No, ya me voy, ya me voy a la puta. ¡No! ¡Wow! 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 ¡De dos putazos! ¡De dos putazos! ¡De dos putazos me mandó a la chingada! ¡De dos vergasos me mandó a la verga! ¡No mames! ¡Al ojo! ¡Al ojo! ¡Al ojo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! Si, yo, yo no quiero pedos. En el ano. Achanse con uno si puedo. Achanse con uno si puedo. ¡Ey! ¡Estaba escondido! Estaba escondido, no se vale. Bueno, pero me salí con la mía de pegarle un putazo al... ...al demonio ese. ¡Vámonos! ¡Oh! Uh oh ¿Por qué siento que me estoy rodeando de enemigos a lo pendejo? ¡Ah, caballito, no! ¡Ah, caballito! ¡Ah, caballito, 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 caballito! ¡Ah, caballito, 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 Me niego a rendirme tan rápido Toma, en tu nalga ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vente, yo no estoy oyendo de nadie Disparale 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 aquí Ya te seguiré disparando Esto es lo que llegas Vamos a recuperar esta mina Nah, ya se fue a esta casa de la chingada ¿Para qué? Uno quiere pelear con las bestias Con cuidado Con estrategia Y el juego no te deja Es que no sé en qué momento Me dieron la habilidad Tener un arma que puedo disparar ¿Para cuál? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué? Porque aquí no me ve No, ¿dónde están? Que el dañado era este ¡Sí! ¡Suscríbete! Adiós a la madre naturaleza Ok, otro intento ¡Fork! O sea, el peor está en eso Si la fallo, valió verga ¡Suscríbete! 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 Me lanzo a la chingada No quiero que me vaya a matar Más porque recupero su vida Y el puto me asesinará Oh, sorpresa Ok, me morí pero le di un piedrazo Eso tiene que contar por algo Ay, no puede ser, me están haciendo cagada Yo creo Creo que voy a dejar de intentar matar cosas Y me voy a esperar a tener un poquito más de ataque Porque si no, no voy a salir de este bucle nunca Entonces vamos a avanzar un poquito Ok 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 Ok, tengo que ir hacia acá Como que me Si cae en agua Cae en agua, no es justo Cae en agua, no se vale Ok No estoy entendiendo O sea, ya me estoy muriendo muy a lo pendejo Ok Vamos a intentar hacerlo bien Las cosas se hacen bien Ok Ok ¡Si! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo otras alas. No, 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 no. ¿Puedo subirme ya las habilidades en algo? No, 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 no. No, no, no. Vamos a recuperar un poquito. Ya me voy a ir con más cuidado. Ok, entonces vámonos. No la voy a armar de pedo, solamente voy a seguir hacia adelante. ¿Es un cabalí? ¿Qué tanta vida tienes? Ah, pues más o menos. Pero no, no sé, no tengo horas de pelear contra lo que me encuentro acá en el mundo porque siento que me van a matar muy feo. Entonces... Pues, ¿pa' qué le juego? Mejor no le juego al Verdes. Ya, ya morí un chingo de veces. ¿Creéis que un triste ejército de semidioses podrá detenerme? ¿A mí? ¿Tal vez? ¿Pero Hermes no es un semidios? ¿Es un dios entero? No sé para qué son estos, pero... Sí, como que no tengo tantas ganas de pelear contra él ahorita. Ah, espérate, son... Ok, ok, ok. Carguense ustedes. ¡Ey! ¡Necesito ayuda! ¡Ey, ayúdenme! ¡Ey, pégalos a ellos! ¡Ey! ¡Ah, qué hijo de su puta madre! ¡Y para colmo hizo que le diera a mi compañero! ¡Uy! ¡Uh-oh! ¡Aquí no me das! Pues es que al chile no le puedo ganar con... ¡Ajá! No le voy a ganar con fuerza bruta ni de chiste. Y más que ya mataron a los demás. Ok, eso también es efectivo. ¡Sí! Siento que es más efectivo que los putazos que yo les pueda dar. Ok, esto no se rompió. No, sí se rompió. Ok, vamos a ir. ¡Vámonos corriendo para que no nos mate el puto troll! Ok, vamos a recoger sus almas. ¡Ah! ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Lánzame tu piedrita! ¡Al ojo! ¡Lánzame tu piedrita! ¡Lánzame tu piedrita! ¡Lánzame tu piedrita! ¡Lánzame tu piedrita! Ok Ok, ¿sí lo puedo matar? Uy ¡Fuérate! Bien, 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 papá, bien Ok, vámonos Ok, creo que si llego De todos modos Casi, pero sí Ok Joder Ah, qué estrés con esta parte No, no me hagas matar otra vez al cíclope, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Que ha sido mi mayor victoria en todo este Este stream El matar al cíclope de un solo ojo Sí, pero por favor, por favor Eso no me hagas repetirlo Eso no me hagas repetirlo Déjame subiendo a la ladera, por favor Déjame subiendo a la ladera Sí, sí Gracias Gracias Ok Me gusta Me gusta que puedas conseguir Las granadas de árboles Es una mecánica que no se me había ocurrido Y que no se me ocurrió investigar hasta después O sea, que se me acaba Que se me acaba de ocurrir bien investigar Entonces Voy a estar más al pendiente de los árboles Ah Entonces, ¿cómo subo aquí? Ah Sí, la verdad necesito de estas Así que voy a agarrar todas las que pueda Media vuelta Para acá Y al árbol Atravesar Ok Tú sí Ahora tú Bien Au Me cañó en la cabeza Ya, ya Por fin Por fin Después de un rato ya tengo vida completa Ah Pues No sé O sea, y creo que por acá Voy a llegar justo Voy a llegar justo Bien Uh oh Llega chingada madre Recupera vida Bien No, pero así tengo que ver No veo nada cercano que tenga Una como que estantería Como para quedarme Más que aquí Uff Uff Apenas Ok 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 Estamos en el templo Estamos en el templo 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 Seguro que no entiendo Tengo Todo el talento neto Siento que mi habilidad Es lo que vengo a Limitar un viaje Para eso es lo mejor Ay, qué buena es la película de Ah Oh Oh Ok Qué buena es la película de Goofy, eh Qué buena es la película de Goofy Ok La magnificencia del gran salón La magnificencia del salón Dejo a Fénix Sin aliento Esto es increíble Increíble No está mal, pero le vendría bien una reforma No está mal, pero le vendría bien una reforma El motivo de las columnas está muy visto Entonces Estamos a salvo aquí ¿Entonces A salvo aquí? ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo Así protegeremos este lugar de su terrible mirada De nada O sea Le arrancaste el ojo y por eso está emputado Era hace una vez Este Un dios llamado Cronos Cronos era hijo de ¿De quién era Cronos? Tifón Hijo de Gea Era una terrible vez Ok Vamos a escuchar a cada uno Y acabar con los dioses Voy a liberar a los citarios y acabar con los dioses Por fortuna Tifón fue en fin Vaya si lo fue Y confinado bajo un monte Para que no pudiera hacer más daño ¿Qué pasa Monterrey? Allí moró Tifón Durante miles de años Hasta que Helios fue eclipsado Y las estrellas ardientes cayeron Las cadenas de Tifón ardieron Y con una explosión de fuego y humo Escapó del monte Los dioses lo habían humillado y torturado Nunca más Y juro Voy a limpiar el mundo Haré que paguen Por lo que Tifón Quería venganza Que se parta el velo Que se parta la guerra del inframundo Que el tártaro Ascienda hasta aquí Aplasta Devora Y torna en polvo A los falsos dioses Venid olímpicos Blandid vuestras armas Ante mí Infrabalabasteis mi poder Y pecasteis de soberbia Ah Hércules Ah que buen putazo le metieron a Hércules Otros le hicieron frente A muchos los apresó Tifón los torturó Separándolos de su esencia Y transformándolos Sin compasión Los dioses Ya sin recursos Hicieron venir a los héroes En un desesperado último intento Los últimos guerreros Con alguna gota de sangre divina En sus venas El hallazgo es Hércules Hércules no era de los dioses Que estaban peleando A mi servicio por siempre Dioses y héroes Habían fallado Parecía el final Pero entonces Llegase tú ¡No mames! Un montón de batallas ¿Tú hiciste todos los ¿Todos los muñecos? Sí Tengo algo de tiempo libre O sea No tengo No soy mensajero de los dioses No hay mensajes que enviar Actualmente todo lo mandan por Amazon Entonces pues tengo mucho tiempo libre Y es un pasatiempo ¿Te gustan? ¡Son muy monos! ¿Ese con el pelo de Pincho Eres tú o Tifón? Y entonces Hades y Hermes Oh Me gustaría Mi hermano puede hacer todo Mi hermano se usa muy de sexy Mira Yo no soy perfecto Pero O sea Te puedes coger Me puedes coger O sea Realmente Me gustan las chicas como tú En el momento adecuado O sea Somos griegos Nos vale madre Porque ya no hay mujeres Está pues Está bien Te sugiero que empieces Por subir a lo alto De las demás estatuas De la isla Aurea Para encontrar a los dioses desaparecidos Habla con ellos Para que te ayuden A lo que no se sentía salvada Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La verdad es que ya no son lo que eran Así que no estoy muy seguro Eso que significa Eso que significa Ya lo verás Ahora Se besaron Seximente Sigo viéndote Oh Caldero decirse O sea Caldero decirse Para que lo pasas bien Oh Que bonito caldero Que bonito caldero Que bonito caldero Que se extinguiera en el silencio Que lo siguió Y se centró en posibles recetas De pociones Ok Pues Tenemos pociones Nada puedo hacer de estas Así que hagamos de estas Y mezclamos Y mezclamos El estofado Que me enseñó A preparar Mamá A su puta madre Huele fuerte Le estofado Le estofado Le estofado Le estofado Le más muy rico En proteínas Estofado de rata Ok Ok Entonces puedo ir Hacia cualquier cabeza ¿No? Solo son algunas ideas Para meter presión Natifon Como parece que los mortales Necesitáis incentivos Te pagaré con electro Cuando completes una tarea Oh O sea Me vas a hacer Todo el trabajo Y me vas a vender Cosas que me pudiera hacer En primer lugar Para poder vencer al dios Y poder hacer las cosas Exacto Capitalismo Menudos precios Vaya También soy el dios De los ladrones Todo está relacionado ¿Qué es eso De ahí abajo? Es Ese es mi pene Ok ¿Te ha tocado alguna vez Limpiar un mar de sangre? Esa sí que es una tarea Ok Si tú compras Yo vendo Oh Aquí es donde los dioses Se hacen las revisiones dentales No Porque tengo una caria Muy grande En la que ¿Qué? Espera Entonces Sigue siendo mejor Que ir al dentista Sí ¿Quién necesita Quitarse las caries? Vamos a ver Creo que necesito A un rato Que a mi barba Creo que me lo voy a dejar Así más larga Yo creo que así está bien Ajá Deja de masturbarme No Ok Nada Me gusta cómo está el personaje ¿Qué es esto? No estoy seguro Nos lo envió Hades Se supone que si haces una ofrenda al barquero Se supone que si tú metes ahí la pa... La... Si me... Oh Ok Me interesa Argo se cargó el último obsequio del inframundo Y mira lo que le pasó ¿Quién es Argo? ¿Quién es Argo? Eso me... Sí, pienso lo mismo No me acuerdo Oh Oh, buena Buena respuesta Buena respuesta Banda Creo que voy rápido al baño Para poder conseguir un poquito Y ahorita seguimos con la historia No tardo nada 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 Ok, sigamos, sigamos, sigamos Sigamos con esto Sigamos con esto Ah, otra vez ese olor embriagador La embriagador Es vodka ¿Quieres más protección? Destílala aquí y bébetela Y luego disfruta del subidor Una vez Atenea se bajó Una filica como esta Y destruyó a toda la flota griega Después de haberse aliado con ellos Fue épico Ok Entonces los traicionó Sobre todo si estabas allí Como mi familia Le dije a Atenea No lo hagas ¿Crees que me hizo caso? No No, le valió madre Fue y destruyó a todos Ok Ok Esa es la fragua de Festo Procura no clavarte nada Fénix ya no escuchaba a Hermes Una fuerza oculta la arrastraba hacia la fragua Era la adamantina que exigía Hay que cantar el peluchito de todos los personajes Ok Ok 80 Todavía no me alcanza 580 Ok Ok Entonces Tenemos Tenemos que ir hacia las siguientes cabezas Ok Dice que vayamos primero a esta ¿No? Ok Veamos las misiones Entonces No sé si es para mejorar Que ya voy a ir entendiendo esto Porque como que esto es demasiado Como para mí Y volar Y volar Y volar Y la verdad es que eso no me mata Vámonos en mi caballito Pues Yo creo que vamos a ir en orden ¿No? Siempre que veamos estas hay que recogerlas todas las que podamos Porque La vida nunca está de más La vida nunca está de más La vida nunca está de más Esca Y no se kao Y no se va a dar a más No se ve a más No se ve a menos No se ve a más No se ve a más Sice Y no se ve a más No se ve a más ¡Ok! ¡Ah! Ok ¡Atácame! ¡Uno menos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Fuere! 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 ¡Ah, chinga! Lo... O sea, técnicamente funciona Ok Entrando a la carga de Atlas Ok Ok Ah, ya entiendí Entonces ahora empujo esta De forma que Esto lo pueda subir por acá ¿Ya está por aquí? Ok Ok Entonces empujemos esto por acá Ajá Ajá Y ahora esto. Me lo llevo por aquí. Ok, entonces ahora. Empujamos esta piedra. Por acá. Casi me doy en mi madre. Para que esto lo pongo. Aquí. Aquí. ¿No? ¿No? Respira primero acá. Exacto. Ok, entonces ahora. Esto lo empujo por aquí. Hacia acá. Dejo aquí. ¡Oh! Ahora tengo tres. Desactiva esta. Que se puede ir solita. No. No. Fuck. Creo. Creo. Putos dioses de los puzles. Ok, entonces ahora esto. Lo subimos por acá. Ok. Dios mío. Y todo este desverga para llevarme esta. Vamos. Zumba si quiere su rumba. ¿Cómo? Zumba si quiere su rumba. ¿Cómo? 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 Zumba si quiere su rumba. ¡Ah! Ok, vamos de nuevo. ¡No! ¡Carajo! Dijo carajo, ¿no? ¿Soy yo? Lo dijo carajo. Oh, vete a la chingada. 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 Este... Yo creo que va a ser en otra ocasión. Sí, qué puto estrés hacer esta madre. Verga la esquive. ¡No! ¡No! ¿Cómo puedo no darle a las tres? ¿Qué es? ¡No! 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 ¡Gracias! O sea, para colmo estaba cerca de matarlo Y no lo maté por pendejo O sea, no hay otra razón Por pendejo Aunque sea que quiero llegar al primer templo Que diga la primera mazmorra Que diga estela A la primera estatua A la primera estatua Esa fénix ¿Qué haría tu hermana? Seguro que el de Miron podría enfrentarse a mi con el sol Como cuando venció a toda una flota espartana ¿A quién quiero, mamá? Todo esto me queda grande O sea, por acá tiene que estar este vato, ¿no? ¿Qué haría tu hermana? Muérete ¡Ouuh! 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 Ok, si se puede Wow, 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 wow Yo creo que... Es que sí le puedo matar, es lo que me está molestando, que no se puede matar nada Ah, no lo vi Quítate el bendito escudo Toma Oh, hola Me gusta que eso se funcione Eso se creó a partir de los putazos que le iba dando Entonces fue como que se fue creando Ok, ok, ok Dame ¿Qué es? Ok 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 Ya me estoy sintiendo un poquito mejor O sea, ya estoy pudiendo matar cosas Y recuerden chicos Matar cosas siempre los debe hacer sentir bien Uff A la verga Ya se quitó, ahora es mi lugar Ok 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 Toma Adiós Adiós Adiós, osito Ok 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 Que Muchas Fabric PIB Est exemption Pero no parece que no lo local ha sido Y feeling bastante Y De cate Esp nivel Pero no Escello Se O Fest Segunda Y No Había otra cosa por acá Que me da curiosidad Quiero saber qué es Me gusta esto de este juego Que te invita mucho a ver Qué chingados hay en los alrededores Si no me atacan no les voy a hacer nada No tengo el porqué Ah, nope Ah Ok Ok Ah, la madre Llévame Ah, no lo vi Ok Yo al chile, al chile, al chile No quiero problemas Güey, ya Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Dios de la victoria! ¡Ah! ¡Como las hadas de Bayona! ¡No fue! Me encanta que esto es básicamente es un Zelda sin ser un Zelda, o sea... ¡Oh! ¡Pedido Ambrosía! ¡Vamos a la región desde la estatua de Afrodita! ¿Qué era eso? Nada, misión, un rayo de tristeza. Ok. Ok. Y te digo que tengo que venir para acá Y exploramos El Valle de la Eterna Primavera Entre sus principales puntos El salón de los dioses El Palacio de los Dioses ¡Ah! ¡Yo! ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, las vistas desde el Monte Olimpo eran muy especiales Y vas a seguir sin ir Así que deja de protestar Yo creo que es un muy buen momento para dejarlo Porque ahorita ya empezaríamos todo lo de la diosa Afrodita Entonces Yo creo que lo vamos a dejar por acá Ya vimos que son básicamente A ver, es Uno Dos Tres Cuatro Cuatro mundos Más este Que es el de Afrodita Ok Nos vamos a guardar Eh Chicos Lo vamos a dejar por acá Los quiero un chingo Ya veo Ya veo por donde va a ir este juego Este juego va a estar bastante largo Creo Bueno, al menos no tanto como pienso Pero sí bastante Eh Siento que está bastante bien hecho este juego Y está bastante colocado Es Aunque sí saca muchas cosas de De otros juegos O sea, básicamente hay muchas cosas aquí de Breath of the Wild Y muchas cositas de otros celdas Entonces Pues es un celda griego Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye